Muchísimas gracias Jacqueline Redondo. En efecto, hace unos minutos se ha informado sobre la muerte de un motociclista. Esto ha ocurrido en el sector de Quebrada Seca, en el municipio de Choloma, Cortés. Este joven perdió el control de su moto y se estrelló contra un poste del tendido público y lamentablemente murió de manera instantánea. Se trata de Marvin Pineda, de 22 años de edad. Ya ha sido identificado por parte de sus familiares, quienes han llegado rápidamente a este lugar. Y es que trasciende que el accidente se produjo más temprano, a eso de las 5 de la mañana, cuando este joven se dirigía hacia un lugar o específicamente hacia su casa. Eso es lo que se ha notificado por parte de sus parientes, quienes, repito, ya lo han identificado como Marvin Pineda, de 22 años de edad. Y pues esto, lamentablemente, está dejando mucho luto y dolor por parte de familiares. Es de indicar, Jackie Redondo, que de acuerdo a los informes que manejan los médicos forenses, los accidentes de tránsito ya se catalogan como muertes violentas debido a lo fuerte impacto que registran luego de estas muertes. Reitero, este accidente ocurrió en el sector de Quebrada Seca, en el municipio de Choloma, Cortés, donde Marvin Pineda, de 22 años, impactó contra un poste del tendido eléctrico y murió en el instante. Todos los días, prácticamente, se registran accidentes de tránsito en el país y en la mayoría se ven involucrados motociclistas, por lo que es urgente aplicar leyes. Es urgente que la Dirección de Vialidad y Transporte haga algo para que dejen de morir personas de esta manera. Repito, la mayoría de personas que mueren a diario en accidentes de tránsito son motociclistas. Jackie Redondo, si no tiene ninguna consulta, vuelvo a Estudios Principales.